En segundo lugar, me quiero referir a que, de todas maneras, el artículo 17 hace referencia a que cada delito dará lugar a la formación de una única causa. No dice cada hecho, dice cada delito. Y esto implica la posibilidad de acudir siempre a la construcción jurisprudencial del delito continuado. De tal manera que, ya sea de una forma, ya sea de otra, las macrocausas, evidentemente, seguirán existiendo. Porque la realidad no lo impone, no porque los jueces queramos instruir macrocausas, que son extremadamente complicadas y que, evidentemente, generan un esfuerzo personal y material que sobrepasan nuestras posibilidades.